La irrupción tecnológica y la tensión provocada por la pandemia en las organizaciones sube manifiesto la necesidad de la transformación digital de las empresas para asegurar tanto su competitividad como su sostenibilidad. Las organizaciones están conscientes de esto, pero muchas se enfrentan a este desafío de forma cortoplacista y limitada, centrándose casi exclusivamente en la introducción de nuevas tecnologías para mejorar la eficiencia. Cuando en realidad la transformación digital es mucho más compleja. La transformación digital implica una revisión profunda de lo que somos y de nuestros supuestos más fundamentales como empresa para así poder reinventarlos. En la Escuela de Negocios de la Universidad de Olfibañez estamos conscientes de esto. Por eso, hemos diseñado el Diplomado en Dirección Estratégica de la Transformación Digital que busca que sus estudiantes logren una comprensión integral del fenómeno de transformación digital, considerando sus causas, efectos y desafíos de negocio y organizacionales. Nuestros estudiantes incorporarán una visión integral y estratégica para promover la transformación digital de forma estructural y sostenida. Y comprenderán bien los cinco ejes de la transformación digital. Tecnología, estrategia, estructura, cultura y talento. Súper interesante la evolución que tuvimos en el Diplomado. Uno es el modelo de negocio, innovación y tecnología, la explotación de datos y las personas y la cultura. En ese sentido, pudimos barrer y analizar cada uno de estos ámbitos y ver cómo nuestra empresa está situada actualmente y los desafíos que tiene y cómo afrontarlo con planes concretos para efectivamente llevar a cabo una transformación digital. Te invitamos a ser parte de nuestro Diplomado de Dirección Estratégica de la Transformación Digital.